Queridos hermanos, nos reunimos en este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario para celebrar la Eucaristía, que ha de producir en nosotros un verdadero encuentro con Jesucristo, Palabra encarnada. En este día, demos gracias al Señor por nuestros padres, porque toda paternidad responsable es un don que viene del Señor. Pongamos en práctica el buen ejemplo que nos han dado nuestros padres y demostremos en nuestro amor y gratitud, elevando una oración por su vida o su descanso eterno. Hagamos vida en nosotros el lema del mes, el que bebé a mí ha visto al Padre. Felicidades a todos los padres. ¡Celibreos! Vamos cantando hasta que va de su poder. Vamos cantando hasta que va de su poder. Señor, gloria de vos, gloria de él. Vamos cantando hasta que va de su poder. Señor, gloria de vos, gloria de vos, gloria de vos, gloria de vos. Salud, gloria de vos, gloria de vos, gloria de vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Y con su espíritu. Señor, mis hermanos, con mucha alegría nos ponemos a celebrar en este domingo, décimo séptimo del tiempo ordinario. Celebramos también, como ya se nos dijo en la introducción en la República Dominicana, el Día de los Padres. De manera que vamos a orar por todos los padres vivos, por todos los padres que han fallecido como un padre. Y oramos también, de manera especial, por todas aquellas personas que se encuentran enfermas, víctimas de esta enfermedad que están padeciendo el COVID-19. Oramos por los médicos, por toda nuestra familia, podríamos decir, cartesiana también, toda la familia de la universidad que tenemos, tanto médicos y alumnos también. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, se nos presenta, a Jesús nos presenta, a Jesús como aquella perla preciosa al cual debemos unir. Y aquella también, perla que llena nuestra vida, que nos ayuda a dejar todos los demás heridas a ella. Reconozcamos nuestras culpas y dejamos con mucha humildad y pidamos perdón al Señor. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cantemos junto al coro, glorificando al Señor. Amén. 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 Oremos. Dios protector de los que en ti esperan. Sin ti nada es fuerte y sano. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia Para que bajo tu guía providente De tal modo nos sirvamos de los fieles pasajeros Que podamos adherirnos a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina en Dios Por los siglos de los siglos Amén Puede acomodarse El Rey Salomón pide al Señor El discernimiento para saber gobernar Y Dios me concede eso y mucho más Escuchemos la primera lectura Tomada del primer libro de los leyes En el de ellos pida El Señor se apareció en sueños a Salomón Y le dijo Pídeme lo que quieras Respondió Salomón Señor, Dios mío Tú has hecho que tu siervo suceda a mí Mi Padre en el trono Ante yo soy un muchacho Y no sé de ese cordero Tus siervos se encuentran en medio de tu pueblo Un pueblo de un mismo Incontable, innumerable Da tu siervo un corazón dócil Para gobernar tu pueblo Para discernir del mal Del bien Pues ¿Quién será capaz de gobernar A ese pueblo tan poderoso? Al Señor y al ladrón Que Salomón Hubiera pedido aquello Y Dios le dijo Por haber pedido esto Y no haber pedido para ti Vida larga Ni riqueza Ni la vida de tus enemigos Si no me pediste mi servimiento Para escuchar y gobernar Te cumplo tu petición Te doy mi corazón Santo e inteligente Como no lo había antes Ni lo habrá después de ti Palabra de Dios Que alabamos Señor Cuanto amo tu voluntad Señor Cuanto amo tu voluntad Señor Mi porción es el Señor Él es fuerte guardar tus palabras Mas estimo yo Los receptos de tu boca Que miles de monedas De oro y plata Cuanto amo tu voluntad Señor Que tu voluntad me consuele Según la promesa Hecha tu siervo Cuando me alcance tu compasión Viviré Y mis delicias serán Tu voluntad Cuanto amo tu voluntad Señor Yo amo tus mandatos Mas que oro Purísimo Por eso aprecio tus secretos Y detesto el camino De la mentira Cuanto amo tu voluntad Señor Tus preceptos son adverales Por eso lo guardo a mi alma La explicación de tu palabra Inhumina Da inteligencia A los ignorantes Cuanto amo tu voluntad Señor Los cristianos Estamos predestinados Como unidad de hermanos A ser semejantes a Jesús El Hijo de Dios Escuchemos la segunda lectura Tomada de la carta De la carta del apóstol San Pablo A los hermanos Hermanos Sabemos que a Dios Que ama a Dios Todo Todo sirve para el bien A los que haya amado Conforme a su destino A los que había escogido Dios Dios Lo predestinó A ser Mán De su Hijo Para que Él fuera El remogénito De muchos hermanos A los que predestinó Los llamó A los que llamó Los justificó A los que justificó Los glorificó Palabra de Dios Te alabamos Cuando descubrimos El tesoro inmenso Del reino de Dios Nos desprendemos De todo Para poseerlo Escuchemos la programación Del Santo Evangelio Según Santo Mateo Palabra de Dios El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A la gente El reino de los cielos Se parece A un tesoro Escondido En el campo El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Va a vender Todo lo que tiene En compra El campo El reino De los cielos Se parece También A un comerciante De perlas De perlas De perlas Pinas Que al encontrar Una de gran valor Se va a vender Todo lo que tiene Y lo compra Palabra Del Señor Gloria a ti Señor El reino de Jesús Pueden acomodarse Mis hermanos Queridos hermanos La primera palabra Sería de felicitación A todos los padres Orando por ello En esta sagrada Eucaristía Y queriendo que el Señor Siga dando la fortaleza De ayudar A su familia De crecer Junto a sus hijos Su esposa Toda la familia Y de que ellos Vayan también Dando Poco a poco La ayuda Necesaria A toda la familia Para acercarse Al Señor Hoy mis hermanos Hermanas Tenemos En la palabra De Dios En el antiguo Testamento La figura De San Ramón Que todos Conocemos Y yo diría Que también En el Evangelio Hay una gran Conexión Con la primera Lectura Aunque si Haciendo un poco Podríamos decir De adaptación A las dos circunstancias Real San Ramón Acabó De asumir Su del poder Él Venía Como A suceder A ver Su padre Como dice lo mismo Pide una cosa Al Señor Dice él Simplemente Que él Quiere Sabino Y eso Es entonces Lo que Dios Le va a conceder Mucha gente Dirá El texto Va a pedir Riqueza La vida De sus enemigos Etcétera Podríamos decir Imponer En orden De la fuerza Y dice el Señor Por haber pedido Esto Y no Voy a pedir Para ti Ni la La vida Que era una Fección Fundamental Para la persona Del antiguo Testamento Ni la riqueza Ni vida De ser enemigo Entonces Yo te lo voy A conceder Aquí habla Del discernimiento Que es la misma Manera Que decir La sabiduría Y la sabiduría Realmente Observada Del antiguo Testamento Se confunde Con Dios O sea Que lo que Salomón pidió Fue sobre todo La gracia de Dios Para el poder Entonces gobernar Y Dios Se lo concede Entonces El Señor Realmente Te dice Te doy un corazón Sában E inteligente Como no lo habido Antes Ni lograr Después De ti O sea Cuando te digo A Dios Cosas buenas Él también No las concede Como Le concedió A Salomón Por eso El Salmo Hace como Un cántico De alabanza También A ese mismo Texto Cuanto Amo Con voluntad Señor Porque la sabiduría Era hacer La voluntad De Dios Y en eso Consistía No era en tener Muchos conceptos De aprender Muchas cosas Sino En saber Que servir Lo bueno De lo mal Y eso Solo Lo da La gracia De Dios Y aquí Es Salomón Entonces Es gratificado Por el Señor Precisamente Por Dios Porque Pide Esa sabiduría Para poder Cumplir La voluntad De Dios Él sabe Realmente Lo que Él está pidiendo En este momento Es hacer Esta voluntad Y esa voluntad De Dios Es sobre todo Que se cumpla En Él Lo que Dios Quiere Ojalá que Este sea El deseo También De toda la persona Que va A asumir Una tarea En nombre De Dios Como se tenía Concebido Que el poder Venía De Dios Y entonces Venía que Ejerces Así mismo En nombre De Señor Ahora Nosotros También Tenemos Cambios De autoridades A nivel De presidencial Incluso De partido De quinto Ojalá Que el Señor Que pueda Conceder La sabiduría Para que Regresan Según También Que lo mismo Dios Quiere Y que Lo que Venga A ir Ser Pueda También Tener La apertura De corazón Para dejar Que Dios Sea Y Pueda Completarse Así Lo mejor Para nuestro País Que es El deseo Siento Del Señor Fíjense En el texto Que tenemos Mier Realmente Viene a reforzar Esta idea Porque Entre la parábola Que nos enseña En el Evangelio De Mateo Que son muchas Nos dice A que se compara El reglo De los cielos Se parece A un tesoro Encontido En el campo El que lo encuentra Dice aquí El texto Lo vuelve A esconder Y el lleno De que Vende Todo lo que Tiene A contar Eso Porque Encuentra Lo mejor El tesoro Encontido Y esa misma Comparación La hace Con Una Una tela Fina ¿Verdad? De gran valor El que Lo encuentra Entonces Deja Las otras La más Manita Y compra La mejor Porque Eso Le satisface El hombre Entonces Eso es El reglo De Dios Eso es Lo que Descubre Salomón La gracia De Dios También Y deja Todo No pide Nada Más allá Que esa Sabiduría Tiene De Dios Y así En el hombre Cuando tiene A Dios Su corazón Podríamos Es decir Tiene la satisfacción Pro Plena Y la gracia Plena Y entonces Todo lo demás Es relativo Respecto a eso Las cosas Del mundo Lo bien Y todo lo demás Entonces Ayuda Sobre todo Para hacer el bien Para que siga Engrandeciendo Ese reino Vamos a pedir Al Señor Que nosotros Podamos Contrar Ese tesoro Contigo Que es el Señor Que está con nosotros En los sacramentos En la palabra Etcétera Que día Día se nos ofrece Y que nosotros Seamos Capaces De poner Todo En un lugar Secundario Y seguir Su paso Siguiendo Todo lo demás Entonces Quiere su valor Necesario Pero Dios Sigue siendo El primero Que nos ayude Y nos ayude Sobre todo A esta apertura De que esa gracia Sea la que nos guíe Y guíe Todos nuestros santos Amén Amén Así que Muchas felicidades A los padres Que nos han aquí Hay tres Que ustedes O sea Como somos pocos Y Ofrecemos También En tu caricia Para el Señor Y a cada padre Hacer la voluntad De Dios También Vamos a Profezar Juntos Nuestra fe Nuestra fe Nuestra fe Creemos En un solo Dios Padre Todo poderoso Creado En el cielo En el cielo De todo Visible Y indisible Creemos En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido En el Padre Antes De todos Los siglos Dios Dios De Dios Luz De Dios Verdadero De Dios Verdadero En el grado No real De la misma naturaleza Que el Padre Poniendo Todo Que Por nosotros Los hombres Por nuestra salvación Van De los cielos Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue Rejusticado En tiempos De Fonso Pilato Apareció Y fue Sepultado Y Resucitó Reservía Segunda 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 Escrituras De la Iglesia De la Iglesia para que custodie con amor y fe el gran tesoro del reino de los cielos, roguemos al Señor. ¡Desrogamos todos! Por los padres de familia, pobres, enfermos y marginados, para que vean en sus sufrimientos una oportunidad para salvar sus almas, roguemos al Señor. ¡Desrogamos todos! Por todos los padres de hijos, para que vean a Dios el discernimiento de saber gobernar y educar a sus hijos, roguemos al Señor. ¡Desrogamos todos! Por todos los padres de juntos, para que el Señor les regale la vida eterna, les perdone sus culpas y les recompense todo el bien que hicieron por su familia, roguemos al Señor. ¡Desrogamos todos! Por los fieles de esta diócesis de la vela, para que al tener un encuentro personal con Jesucristo, les sirvan y les sigan por amor, roguemos al Señor. ¡Desrogamos todos! Padre de misericordia, acoge nuestra fe cristiana, tú que vives en reina por los siglos de los siglos. ¡Ale! ¡Cantemos al Señor! ¡Ale! Amén. 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 El Señor desea que el Señor nos dé su vida. Amén. 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 En verdad el justo y necesario es nuestro deber y salvación. ¡Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo! Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concebe en cada momento lo que más nos conviene, y dirige sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que el impulso de su amor confiado, no abandones la plegaria y la tribulación, ni la acción de gracias en el bosque. Por Cristo Señor nuestro, quien alaba los cielos y la tierra, los ángeles y los cercanos, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Dios Todopoderoso y Eternoa Santo es, Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. Bendito el que viene, el nombre de Dios, goza que en el cielo y que viva Dios. Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo es, Santo es, Santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo eres el verdad Señor, cuente de todas las ciudades. Por eso te pedimos que santifiquen nuestros dores con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos ustedes, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria alabanzas, dice yo, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será demanada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacen esto en común oración. Señor mío y Dios mío, gloria alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de lo que nos trata. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrede la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Eto Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caída. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieran con la esperanza de la resurrección. Oramos por todos los padres fallecidos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y de día para él nos vamos eterno. Tenga misericordia de todos nosotros, y así, como haría la Virgen, Madre de Dios, San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el amor y toda la gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, oremos, como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras tormentas, como también nosotros perdonamos a nuestro bebé. No nos despreguen de la situación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos. La gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Tú eres el Señor, tú eres el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, se debe la paz y la bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo compartamos un gesto de paz. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, ordeno, ordeno, ordeno de Dios, se grita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, sigamos la paz. Ten piedad de nosotros, guídanos la paz. Mis hermanos de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitamos a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que índese a mi casa, pero una palabra tuya va a estar con la salada. El Cuerpo de Cristo nos guarde para la vida entera. Amén. Cuerpo de Cristo, Amén. 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 Tu reino se no, tu reino. Amén. Tu reino se no, tu reino se no, tu reino se no, tu reino. Amén. Oremos. Hemos recibido señores de sacramento, memorial perfecto de la pasión de tu vida. Concédenos que este don de su amor y de paz nos aproveche para la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu reino, que vive y reina es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.